por favor, Donald José Guillén, Donald José Guillén. Bueno, Donald, hablemos acerca de este juegazo que lamentable pierden, pero que, ¿cómo mantuvieron a los que estábamos aquí bien nerviosos, emocionados? Así es, que la lucha era dura, era fuerte y estaba pareja. Un gol fue la diferencia que perdimos, solo un gol. Eso demuestra la capacidad y los buenos conocimientos que tenemos en gol-gol, porque en nuestros equipos, en todos los equipos, tal vez no en mi equipo, hay campeones panamericanos, han ido a Canadá, hay bastantes jugadores con experiencia. Bueno, pues ahora hablemos de lo que viene el próximo domingo por el tercer lugar contra Fiera. Sí, contra Fiera de Masaya, el equipo departamental, el único único equipo departamental que hay y que dentro de los próximos años se van a sumar muchos más equipos, si Dios así lo permite. ¿Qué hacer para ganarle y ustedes se queden con ese tercer lugar, que no se los arrebata? Portarnos bien, ser buenas defensas como hoy, estar fuerte y exigente con uno mismo, no con el equipo contrario, porque al equipo contrario lo que proponemos es quitarle ese lugar. Bueno, pues suerte y que la gente venga a verlos, invítenlos. Así, pueden venir, pueden venir a la gran final de Andesi, torneo de liga in memoriam de este muchachito, que en memoria de un conocido jugador de la Asociación de Deportes Andesis. Bueno, pues gracias por todo el suerte. Muchas gracias.